Punto, no sé si calificarlo, importante porque os clasificáis matemáticamente para la segunda fase en la fase de ascenso y porque seguís líderes, pero también por otra parte, imagino que os vais fastidiados por no haber conseguido la victoria Bueno, sí, la verdad que sacamos de aquí un punto en un campo complicado sabíamos que aquí se jugaba a ir fuerte, a ir a la segunda jugada, a competir y bueno, la verdad que hemos tenido oportunidad de hacer gol había ahí un clamuroso penalti, pero bueno, la verdad que sí, que nos llevamos un punto de un campo complicado y nada, tenemos que seguir trabajando, quedando jornada para empezar la clasificación de la ascenso a la segunda vez Hablaba de un posible penalti, así en el segundo 20, no llevábamos ni un minuto, te has metido por la banda derecha y te derriban por detrás, ¿no? Sí, yo la verdad que saca Oca de posible área nuestra la gana mayor, me quedo solo contra el portero y me derriba para mí penalti excuso como en línea también le dice al árbitro que es penalti, que para él es penalti pero el árbitro no lo señala y nada seguimos trabajando, otra cosa, no queda Aparte de esas jugadoras, ha tenido más ocasiones que el rival, no sé si es suficiente para poder ganar Sí, la verdad que ellos han tenido una que ha dado en el palo, no han tenido más ocasiones hay ellos para hacer gol, nosotros hemos tenido la de Ede que es posible gol, la del penalti que también podría ser penalti un gol, hemos tenido la de Antonio Jesús también que le da de cabeza al portero, le pega un puñetazo no se sabe también si es penalti o no es penalti, pero bueno, no son excusas, hay que seguir trabajando y nada, no queda otra Y por último, ¿ya ha jugado titular en la banda? ¿Cómo te ha dado la oportunidad el míster? Sí, me ha dado la oportunidad José, llevaba varias semanas trabajando bien, el míster confió en mí, me ha puesto y nada me he encontrado la primera parte muy bien, la segunda así que es verdad que ha faltado jugar un poco más por esta banda se ha jugado mucho por allí, ya me ha cambiado y nada, la verdad que hay que seguir trabajando le doy las gracias al míster por la confianza depositada en mí y nada, a seguir currando que la semana que viene tenemos un rival duro en casa y no queda otra